Hola, ¿qué tal? Un placer estar aquí de nuevo, ahora platicando sobre la energía de la Perashah, la energía de la semana llamada Kitizah. Es interesante esta palabra, Kitizah, porque se usa para aludir a un censo. Y aquí se nos habla de que el Creador ordena a Moisés que se haga un censo del pueblo de Israel, en particular de los hombres mayores a 20 años. Y este censo se hace de una forma muy particular, puesto que en realidad no está permitido hacer un conteo directo. Ahora vamos a decir por qué. Y este conteo entonces se hace a través de una contribución que se llama Mahatsit HaShekel, que quiere decir medio shekel. Shekel es la moneda bíblica de Israel, que curiosamente quiere decir peso. Y entonces, como se hacía el conteo, es de que todos, ricos y pobres, todos daban lo mismo, medio shekel. El shekel tenía, digamos, 20 centavos, por así decirlo, 20 partes. Y entonces, medio shekel, Mahatsit HaShekel, eran 10 centavos. Así que, se animaba a que todos diesen este medio shekel. Y al final, una vez que fuera reunido toda la contribución que se había dado, entonces se hacía un conteo y por, en forma indirecta, así decirlo, por así decirlo, se sabía cuál era la población. Pero la verdad es que no se trata de hacer un censo, que continuamente la Torah nos habla de censos. Y se le alude de forma distinta a la palabra censar. Porque la palabra kitisá viene de isá, que quiere decir elevar o levantar. Y aquí, entonces, la palabra misma nos da el sentido de qué es lo que estamos hablando. Tengo que decir que en la festividad de Purim, se acostumbra, entre otros aspectos, de dar regalos a los pobres, o de dar una dádiva, una contribución a los pobres, de dar regalos entre las personas, Mishloachma, ¿no? Se llama. También hacer una contribución que se llama Mahatsita Shekel, medio shekel. Es la contribución que se da en esta festividad de Purim, puesto que se dice que para celebrar el regocijo de haber sido salvados de la mano malévola de Jamán, todo el pueblo de Israel que vivía en el imperio persa, en las 126 provincias, celebraron este hecho, dándose regalos unos a otros, contribuyendo unos a otros a su bienestar. Así que, ¿de qué trata esta porción? Que nos empieza diciendo que todos los hombres mayores de 20 años y hacia arriba tienen que contribuir con medio shekel. Y así dice, el rico no dará más y el pobre no dará menos. En realidad, estamos aquí hablando de un concepto profundo, cabalista, muy vigente, no es algo que tenga que ver con una costumbre milenaria o simplemente el dar porque es bueno dar. Aquí hay algo mucho más profundo de lo cual hablaremos, porque, de nuevo, recordamos que la Torah es un gran código cósmico que es desentrañado a través de esta disciplina milenaria llamada la Kabbalah. ¿Qué es lo que la Kabbalah y los muestros cabalistas, en particular el Rabino Ashlag de bendita memoria, Rabí Yehudá Halevi Ashlag, uno de los grandes Kabbalistas contemporáneos que murió hace 62 años apenas, es decir, es contemporáneo y él hace alusión a este concepto muy importante que se llama la luz retornante. Mahatzita Shekel, la mitad del Shekel, es justamente este aspecto de la luz retornante. Nos lo dice también Isaac Luria, el gran kabbalista de Tzfat. Y aquellos de ustedes que han estudiado la Kabbalah de Rabí Ashlag entienden que este es un aspecto fundamental. La luz retornante. ¿Qué quiere decir la luz retornante? Y por eso, más que una obligación de contribuir a manera de un impuesto, se dice el rico no dará más y el pobre no dará menos. ¿Por qué? Porque en realidad no tiene que ver con un aspecto proporcional, tiene que ver con una ley cósmica fundamental. Y esta ley cósmica se llama la luz retornante. Para entender qué es el concepto de luz retornante, tenemos que entender desde la perspectiva ashlagiana de la Kabbalah que la materia de la creación es el deseo. El deseo es digamos lo opuesto a la fuente creadora porque la fuente es la emanadora y lo emanado, la creación, solo puede llegar a manifestarse a través de esto que llamamos deseo. Deseo de esta luz, deseo de esta abundancia y este deseo se va digamos transformando a lo largo de los planos espirituales hasta llegar al plano físico y en el plano físico es lo que llamamos a este deseo le llamamos la vasija y la vasija es la última manifestación de esto que llamamos el deseo y el deseo es justamente la posibilidad de hacerse de toda la abundancia del creador. Ahora bien, este deseo tiene dos avenidas. La avenida o el capítulo la forma de desear que es pura llamada el deseo de recibir con objeto de impartir o compartir y la segunda es el deseo de recibir para sí mismo. Estas son las dos opciones que siempre están disponibles pues a través del libre albedrío del ser humano. el rabia nos dice que cuando la vasija receptora en este caso los seres humanos optamos por la la versión del deseo de recibir con objeto de impartir entonces estamos imitando al creador y este aspecto de recibir con objeto de impartir es lo que llamamos la luz retornante esta luz retornante es el producto de la acción humana no es algo divino es ahí donde somos co-constructores de esta realidad es ahí donde el ser humano es un socio del creador para seguir evolucionando en la creación y por ello entonces este aspecto de la luz retornante está justamente relacionada con este aspecto de Mahatsita Shekel en realidad nos dice el rabia de bendita memoria que el aspecto de la luz retornante es la única posibilidad de trascendencia y de salvación para el ser humano no hay otra que quiere decir si nosotros no co-creamos y co-crear siempre tiene que ver con regresar parte de lo que recibimos entonces no hay verdadera creación esta creación que se da a través del aspecto de recibir nada más para sí mismo es una creación efímera una creación que no tiene trascendencia es una creación que se pierde es una creación que se pulveriza la creación que permanece es cuando damos de regreso es esto que se llama la luz retornante así que este censo en realidad no es un censo es la elevación de la conciencia de tal manera y dice ahí la Torah esta contribución es para que no haya un daño en el alma así dice podríamos decir bueno si uno contribuye o no contribuye hay un daño en el alma en este contexto sí porque estamos hablando de una ley fundamental cósmica cuando el alma no está consciente que todo aquello que recibe tiene que retornar parte de esta luz entonces verdaderamente el alma si está en un camino hacia su opacidad la forma en que nosotros nos rescatamos en esta y en otras vidas es cuando nos elevamos a través de esto que llamamos la luz retornante es interesante como el rabbi de bendita memoria nos dice que la palabra gerá que es este componente del shekel estos centavos por así decirlo del shekel la palabra gerá que son 20 gerá y de lo cual se tiene que dar 10 gerá la mitad verdad majatzita shekel mitad del shekel 10 gerá la palabra gerá tiene una numerología de 208 y nos dice es la numerología que también tiene la palabra oraj que quiere decir sendero o camino más la palabra misma 209 gerá más la palabra es 209 que equivale a la palabra hebrea oraj que quiere decir sendero que quiere decir esto que el sendero de la vida el sendero de la existencia plena tiene que ver con este aspecto de la luz retornante tiene que ver con esta capacidad de continuamente estar pendientes de que lo que recibimos hay una parte que tenemos que regresar qué pasa cuando no estamos en esta conciencia de que lo que recibimos en la vida hay una parte que tenemos que regresar y cuando hablamos de regresar algo no nada más hablamos de dinero hablamos de nuestro tiempo hablamos de nuestro talento hablamos de la capacidad de empatía con el prójimo hablamos de nuestra inteligencia hablamos de la capacidad de compañía simplemente hay veces que nos toca acompañar a alguien y esa es la forma en que retornamos luz acompañando a alguien por ejemplo cuando acompañamos a nuestros hijos en la vida y no quiero decir una compañía física de que vamos todos al fútbol los vamos acompañando en sus procesos de desarrollo pero también a los amigos también a otras personas las vamos acompañando en el camino de las vicisitudes de la vida y esto también es retornar luz qué pasa cuando no estamos en esta conciencia y pensamos que honestidad pensamos lo hacemos por un instinto animal porque es un instinto animal la receptividad total sin retornar es lo que sucede en esta escena trágica terrible que se llama y que también está aquí en esta porción que se llama el becerro de oro les recuerdo hay un momento en que Moisés en esta porción sube al monte Sinaí por segunda vez y en el monte Sinaí el creador le da las tablas de la ley le da la fuerza de vida para que en este nivel del mundo manifiesto del mundo físico podamos tener esta vida gloriosa esta vida llena de abundancia que el creador planeó para todos nosotros y es a través de esta idea de que Moisés sube al monte Sinaí y obtiene las tablas de la ley y baja con objeto de entregarlas al mundo pero que sucede estando en el monte Sinaí el mismo creador le dice a Moisés Moisés baja red usa la palabra en el hebreo red baja porque el pueblo se ha confundido el pueblo ha abandonado el camino ha abandonado el oraj ha abandonado el sendero y entendemos justamente que lo que pasaba en el campamento israelita mientras Moisés subió al monte por 40 días y 40 noches es que literalmente se desesperaron y faltaban unas cuantas horas cuando este grupo llamado la multitud mixta el Erev Rav la multitud mixta que quiere decir aquellos seres humanos que no están en la conciencia de la luz ese es el código esta multitud mixta que se presenta en todas las generaciones y que su intención es desviar a la humanidad del camino así que esta multitud mixta convenció al resto de la población de que Moisés ya no iba a bajar decían Moisés subió ya tiene muchos días y no ha bajado así que fueron con Aarón su hermano y le dijeron haznos un Dios que podamos ver y entonces recolectaron todo el oro se dice que inclusive en forma violenta tomaron agresivamente el oro de las joyas los aretes los pendientes de las mujeres y se lo dieron a Aarón y Aarón dice que él tomó el oro y lo lanzó al fuego y de este fuego nació este Egyelazahab este becerro de oro que era digamos una forma muy expresa muy física idólatra desde luego de una deidad la expresión de idolatría en su forma superlativa y desde luego sabemos que Moisés baja y al presenciar esto ya se le había anunciado destruye las tablas las lanza verdad contra esta abominación en fin hay un caos terrible hay mucha gente que sucumbe etcétera es una escena dramática pero que es esto del Egyelazahab que es esto del becerro de oro en realidad yo creo que poca gente inteligente aunque seguramente habrá algunos piensan que seres inertes como una estatua o una escultura etcétera tienen poderes divinos en realidad el aspecto de la idolatría de este becerro de oro es darle poder al aspecto externo a aquello que no tiene que ver con nuestra alma ni con el poderío inconmensurable del creador para que nos controle la idolatría que está representada en este becerro de oro es cuando nosotros damos el poder a aspectos externos a nuestra vida a que tomen control de nuestra vida por ejemplo alguien que no puede dejar de comer le está dando el control de su vida a la comida está haciendo idolatría le está dando el poder de definir su vida por no digamos establecer con la fuerza que debiera el aspecto de la voluntad todas las adicciones que llegan a controlar las personas es porque en algún momento sin juzgar cuál sea la razón inicial la persona dio la posibilidad al mundo externo a que lo controlara y así podemos hablar del poder del dinero del sexo de las drogas de todo cuando cuando el mundo físico cualquiera que sea su manifestación nos controla esa es la energía del becerro de oro y por ello es una desconexión tan grande porque una persona que está definida por algo que sucede en el mundo externo y es controlada por ello como los ejemplos que hemos dado en ese momento se ausenta de la posibilidad de estar en contacto con el creador el creador prácticamente que no sea así deja de tener una relación con esa persona simplemente porque esa persona no no está en la conciencia de que no es el mundo fáctico lo que es dios el mundo fáctico es un es un efecto es una consecuencia es algo de tercer y cuarto nivel pero no es el origen el origen es la fuerza del creador así que el becerro de oro es una desconexión enorme porque es justamente y en la porción que corresponde a la festividad de Purim leemos un un pequeño fragmento al final en donde se habla de la guerra contra Amalek Amalek la numerología es la misma que de la palabra verá Zafek que quiere decir duda Amalek entonces es esta duda que las personas tienen sobre la existencia de la fuerza suprema cuando hay duda entonces el Dios se convierte en el mundo físico y solo lo que mis sentidos llegan a percibir lo que solo puedo vivir a nivel corpóreo es lo que realmente tiene valor en estos términos así que el Becerro de oro es la puerta abierta al triunfo de Amalek al triunfo de esta fuerza que le quita el aspecto divino al ser humano el ser humano adquiere una posibilidad de divinidad y no la adquiere sino que la revela porque ya la tenemos con esa nacemos esa es nuestra esencia el alma es una partícula del creador pero la negamos la revestimos de cáscaras cuando le impedimos ser todo lo gloriosa y todo lo intemporal eterna que es a través de vincularla con notas intrascendentes en el mundo físico el becerro de oro es eso es la muerte del alma es la intrascendencia es la incapacidad de la conexión con la fuente original es la incapacidad de conectarnos con esa esa luz fundamental de la cual venimos y la cual debe alimentar nuestra alma y por ello es este caos tan terrible y por eso se dice que de no haber sido por este aspecto del becerro de oro el tikún mundial el tikún cósmico el tikún final la corrección final se hubiese llegado en ese momento porque Moisés traía la fuerza que llamamos la fuerza de Zeranpin consigo la fuerza del mundo espiritual inmediatamente superior a nuestro mundo físico y al hacer la conexión con el mundo físico la perfección se hubiera dado en todo pero no hubo el mérito en esa generación y entonces con esta desvinculación con este aspecto de los apegos al mundo físico con este aspecto en donde se le da control al mundo físico a aquello que es intrascendente para que tome el alma de las personas ahí acabó este proceso y entonces seguimos todavía en esta oportunidad de terminar el proceso de la corrección cuando un grupo que pueda influir en las mayorías no se habla de de mayorías se habla de un grupo que pueda influir en las mayorías de una masa crítica que pueda ayudar a elevar la conciencia de la gente que tendremos un cambio de paradigma que tenga que tendremos un cambio en donde el caos el sufrimiento y el dolor no sean la característica de nuestro mundo eso sea tragado para siempre así dice como la muerte y entonces lo que verdaderamente sobrevía sea la esencia sea este aspecto de la luz de la abundancia de la felicidad y del goce supremos así que tenemos este aspecto de el que es esta caída en la que muchas veces las personas inciden una y otra y otra vez en donde se olvidan que el mundo físico es un efecto el mundo físico es un mensaje pero no es el origen de las cosas y quedan totalmente a merced de las condiciones del mundo físico quedan apabullados quedan definidos por lo que pasa en el mundo físico sin tener la posibilidad de verdaderamente expresar su verdadero ser que es el ser trascendental sin embargo después de todo esto Moisés clama ante el creador y pide perdón pide perdón por todos nosotros Moisés como representante de este ser humano corregido pide perdón por todos nosotros pide clemencia pide otra oportunidad y además Moisés es contundente porque le dice al creador si no vas a si no estás dispuesto a perdonar a este pueblo entonces te pido que me borres de tu libro y es por eso que en la porción anterior en la porción de Tetzaveh no aparece el nombre de Moshe porque se dice que las peticiones de los justos son escuchadas para bien o para mal entonces por ello se nos dice que esa es la razón por la que no aparece en ningún momento el nombre de Moisés en la porción pasada que muchas veces muchas veces coincide con la festividad de Purim en donde se lee la Megillah de Esther la historia de Esther Megillah de Esther puede traducirse como la historia la leyenda de Esther de la reina Esther pero la palabra Esther quiere decir ocultamiento y más bien es el relato del ocultamiento porque en esta Megillah no aparece en ningún momento el nombre de Dios más que en forma oculta a los ojos del conocedor se sabe como ciertas combinaciones de palabras en realidad ahí en ellas está manifiesto el nombre del creador de diversas formas pero hay un ocultamiento al igual que en la porción anterior donde hay un ocultamiento del nombre de Moisés en la historia de Esther hay un ocultamiento del nombre de Dios y esto sabemos que aquello que que está oculto es justamente porque se revelará en su momento y este ocultamiento que se da es de acuerdo a los cabalistas la señal de que si reconocemos que este ocultamiento sabremos que nada puede permanecer oculto y que al final todo aquello que tiene que revelarse se revela y estamos hablando de lo luminoso así que en este mismo capítulo volvemos a saber que Moisés después de esta situación penosísima del becerro de oro vuelve a ascender por tercera ocasión al monte Sinai en donde le son dadas las segundas tablas unas tablas un tanto distintas se nos dice y en realidad esto habla de que aún cuando tenemos estas desconexiones y muchas veces la desconexión puede ser el enojo por ejemplo analizando el enojo a la luz de lo que acabamos de decir el enojo es una reacción a algo en el mundo físico y esta reacción finalmente termina dominando a la persona este aspecto con el que esa persona no está de acuerdo y por ello se enoja el enojo es una expresión de frustración o de no estar de acuerdo con lo que pasa es el no reconocimiento de que aquello que pasa aun cuando sea doloroso o no estoy de acuerdo con ello es lo adecuado y desde el punto de vista de la conciencia hay que aceptarlo y desde la aceptación cambiarlo el que se enoja pretende cambiar las cosas en ese momento y a través de su enojo esto nunca sucede el enojo por ejemplo es una expresión de idolatría una expresión de idolatría en el sentido de que algo externo está controlando a la persona y aquí es tan sencillo como contar hasta diez respirar tres o cuatro veces y entonces no reaccionar no quedar a merced de la ilusión del mundo físico sino co-crear y lo que venga de nosotros sea una respuesta esto no quiere decir que no debemos ser contundentes que no debemos ser enérgicos sí debemos ser contundentes y enérgicos cuando la situación lo requiere más no que esta contundencia y esta energía venga desde el enojo la enorme misericordia del creador está reflejada también en esta en este capítulo puesto que a pesar de esta ignominia que es el becerro de oro y todo lo que sucede alrededor el creador el creador nos da siempre esta segunda oportunidad siempre hay segundas oportunidades para el que así lo desea en este capítulo se revelan lo que llamamos los yud gimel midot las trece los trece atributos del creador los trece atributos de misericordia finalmente finalmente el creador es energía de misericordia pura en donde a pesar de nuestras desconexiones a pesar de nuestra incapacidad de entender las cosas de cambiar de aceptar a pesar de la forma reactiva en que muchos seres humanos responden ante la situación siempre hay una segunda oportunidad y esta es el mensaje final el pacto con el creador siempre es posible de que se renueve siempre que nosotros lo deseemos con ello no quiere decir que conscientemente hagamos las cosas mal porque sabemos que el creador siempre nos da una segunda oportunidad y de que siempre el pacto se renueva no pero si saber que aun cuando nos hayamos equivocado aun cuando la persona haya caído en esto que es el becerro de oro en la idolatría en la dependencia del mundo físico en su no ejercicio de este ser supremo que tiene la cualidad del ser divino el no reconocerse como esta porción del ser divino y actuar en forma totalmente minimizada aun así el creador siempre nos da una segunda oportunidad por ello es tan importante tener la humildad de reconocer cuando hemos caído en el error de pedir una disculpa de resarcir aquel daño que hemos hecho con humildad con honestidad si así lo hacemos siempre tendremos la oportunidad de otra oportunidad y creo que esto es lo más maravilloso que podemos llevarnos de este mensaje que si lo deseamos aun cuando nos hayamos equivocado siempre habrá la oportunidad de ir adelante el creador es un padre misericordioso que nos quiere a todos en su seno y para ello nos dará todas las oportunidades aun cuando hayamos fallado nos hayamos desconectado nos hayamos comportado en forma oscura mientras haya este reconocimiento y la el deseo de resarcirlo siempre 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 habrá una segunda oportunidad nos vemos la próxima gracias amigos todos aquellos que deseen profundizar en el conocimiento de la cabalada comprometerse más con este sublime conocimiento tenemos actividades tenemos reuniones por favor contáctanos en el próximo